La diputada Sonia Rojas presentó el proyecto de ley de creación de la Junta Promotora de Turismo de la Zona Sur con el fin de promover, incentivar y contribuir con el desarrollo del turismo sostenible de la zona. La junta estará compuesta por representantes del sector público, privado, comunidades y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el turismo. Además, estará integrada por cinco miembros, un representante de Junta Sur, uno del Instituto Costaricense de Turismo, otro de las municipalidades de la zona, de las cámaras de turismo también y un representante de las organizaciones comunales relacionadas con el turismo. Los objetivos principales del proyecto son contribuir a promover la imagen y los atractivos turísticos, facilitar la colaboración entre los actores del sector turístico local, incluyendo empresas, comunidades y organizaciones, además de estimular la inversión privada en proyectos turísticos sostenibles. También apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas por medio de créditos preferenciales que permitan el desarrollo de proyectos de emprendedores y empresarios turísticos, especialmente aquellos desarrollados por personas indígenas y la suscripción de convenios de cooperación con organismos públicos y privados dedicados a la promoción del turismo, actividades educativas, culturales y ambientales, así como recibir donaciones de estos organismos. Ha presentado un proyecto de ley para la creación de la Junta Promotora de Turismo de la región sur del país, JUPRO Sur. Esta entidad estará compuesta por representantes del sector público, el sector privado, las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el turismo. Entre los objetivos de esta Junta están estimular la inversión privada en proyectos turísticos sostenibles en la zona sur, contribuir a promover la imagen y los atractivos turísticos de la zona sur, facilitar la colaboración entre los actores del sector turístico local, incluyendo empresas, comunidades, organizaciones, entidades gubernamentales y no gubernamentales. El funcionamiento de esta Junta se hará con presupuesto y recursos que destinará a JUPRO Sur. Como diputada seguiré trabajando, promoviendo y presentando iniciativas de ley en pro del desarrollo de los seis cantones de la zona sur del país. Este proyecto modifica el inciso D del artículo 59 de la ley número 9356 para incluir el financiamiento de proyectos vinculados al desarrollo del turismo autorizando a JUPRO Sur para que apoye con financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas por medio de créditos preferenciales que permitan el desarrollo de proyectos de emprendedores y empresarios turísticos, especialmente aquellos desarrollados por las personas indígenas.